Jonathan Moya para Carrusel Morado. Jonathan, bueno, qué gran resultado saca el equipo, ¿verdad?, el día de hoy. Hoy se dejó todo en la cancha, sus compañeros titulares, los que entraron de cambio como usted, lo dejaron todo. Claro que sí, era un partido importantísimo para nosotros, sabiendo el resultado que ellos tuvieron en el partido pasado. Y, bueno, ya le hemos demostrado también el partido en la jornada regular aquí, que empezamos ganando y todo. Y, bueno, gracias a Dios, los compañeros hicieron un buen esfuerzo. Los que entramos de cambio, pues, llegamos a ayudar a los compañeros que estaban haciendo, pues, su mayor esfuerzo. Y, bueno, gracias a Dios, sacamos un resultado importante. Ustedes mandaron un mensaje en la cancha, pero, bueno, no está de más decirle a la gente que ahora esto se saca en casa, ¿verdad? Eso se ve desde el principio, creo que desde el hotel donde nos apoyaron, se ve muchísimo el apoyo de la afición en redes sociales, en todo. Y, bueno, nosotros, pues, transmitimos eso a la hora de estar en la cancha. Bueno, fue un partido muy luchado, muy peleado y, bueno, el equipo, pues, peleó desde el principio a fin y, gracias a Dios, sacamos el resultado. Acá Pérez, el miércoles, ¿verdad?, para fortalecer eso que se ha logrado hasta hoy. Sí, creo que hemos sacado, bueno, en estos dos partidos de visita hemos sacado buenos resultados y, bueno, ahora nos toca en casa, que es ahí donde nos podemos perdonar. Y, bueno, sabemos que Pérez es el puntero y tenemos que, pues, ganar en nuestra casa.